Buenas noches Vamos a esperar a que se conecte alguien por ahí Vamos a ver cuantos se conectan Buenas noches Buenas noches Como me escucho gente Me escuchan Buenas noches gente Me escucho bien Gente les comento estamos por acá en Alajuela Gracias a los que están pendientes Estamos haciendo una medición de energías por acá en Alajuela Por acá hoy estamos en investigación María, Steven, Soto Y hoy nos acompañan Don Eduardo Sofía, Don Eduardo que es experto en regresiones Sofía experta en limpiezas, la medium Limpiezas de casa, limpiezas del alma Ella nos acompaña por acá Don Eduardo está haciendo una medición de energías Acá en el lugar Gracias Roy Betka gracias Buenas noches gente, saludes Les comento que estamos en Caso Alajuela Haciendo una medición de energías por acá Un caso muy fuerte Si De hecho la energía se ve Lo que yo veo Es un manto Todo esto es como un manto aquí Acá También Todo esto es solo Todo esto Vamos a ver aquí Todo esto Ahí pueden escuchar la De esta altura De esta altura Aquí está normal Aquí está muy bien Este objeto específico Vean la energía como Está plasmado de la energía que la persona hizo esto O sea la persona que hizo esto está cargado, muy cargado de la energía de eso Y ayuda, se carga más Cuando el objeto tiene una carga negativa Es como que es un imán que atrae Y se va cargando aún más Pero tiene baja mutación Sí, este Andrea, ahorita estamos haciendo una medición de energías Porque Don Eduardo copa la luz Para hacer la medición Ahorita procedemos Esto es un previo, un previo ahorita a la investigación Viviendo energías Ahorita procedemos a quitar luces Aquí viene bien Viene bien, viene bien, viene bien Viene bien, viene bien Y aquí ya, aquí empieza la carga negativa Esto es negativo Aquí lo está marcando amarillo Aquí hay una Vamos a ver hasta donde llega Salud Jonathan Vamos a ver hasta donde llega Vamos a ver Aquí viene Colete para allá un poquito Vamos a ver hasta donde llega Ah no, aquí sigue Aquí sigue Vanessa, esta energía es una energía Sí, sí Aquí todo esto Este... Todo esto Este... Vamos a ver Como está el espejo Negativa que ella cague el lugar El espejo está cargado Completamente Es un portal Este es un portal Este es un portal Este es un portal El espejo Vamos a ver Sofía que nos dice Sí, Ray, verás que sí La verdad es que sí Escucho la voz de una niña Es lo que yo estoy escuchando ¿Verdad? Cosa que no es buena Generalmente Generalmente a veces Cuando son niños No... No es algo bueno La... Por así es Es un criterio personal Y experiencia personal La oscuridad a veces se viste de inocencia Porque... Para hacer pasar por... Por... Por una persona buena O por algo bueno Para engañar Para engañar, exactamente Esto es como un portal Los espejos casi siempre que... Tener mucho cuidado Exactamente Exactamente Es lo primero que refleja Cualquier persona Esto por acá Se pueden escuchar cosas Escucho murmullos El llanto de una niña Como les dije A veces en los espejos queda plasmado Ciertas caras Ciertas cosas Cuando se aplica un poco de... De calor o algo así Eh... Las mismas entidades A veces los espejos Los espejos se manchan Y es porque La misma actividad Octoplasmática De verdad El mismo poco Ajá Exactamente Entonces si veo Veo rostros Veo arruñazos Veo muchas cosas ahí Buenas noches Buenas noches gente Saludos a todos Esa que se escucha a la medio Está con nosotros acá en Casa de la Juela Como plasmado o algo así Como la energía Es como un spray La energía se plasma Ajá Se suena Ajá Ahorita estamos oyendo sonidos acá dentro Ajá En este cuarto Por acá Acá Mira, mira, mira ¿Qué es? Un rostro Claro ¿Ves un rostro? Sí ¿Ves? Acá ¿Ves? Hombre, mira Una plasmación ¿Ves el ojo acá? Acá el ojo Una parte de una nariz Como... Como si fuera una bestia ¿Ves el ojo? Esos son plasmaciones De energía Acá hay como un rostro ¿Ven? La energía se plasma Como un spray Hacernos para abajo A este lado Vamos arriba Hay huellas pequeñas Ajá, huellas A este lado Aquí en la esquina ¿Ves? ¿Ves? Ahí que hay un rostro ¿Lo pueden ver? ¿Lo ves? ¿Pueden ver un rostro? Exactamente ahí, sí, claro Se ve perfectamente un rostro Un hombre A veces la gente piensa Que son paraidolias Pero en realidad no Son plasmaciones de energía Ajá Aquí hay otro El mismo que les estaba hablando Ajá ¿Ves acá? Como un desencarnado Ajá ¿Varías alguna recomendación Con respecto a ese esfuerzo? No Ok, perfecto Eso ya Tiene que haber Chico, les comento Caso a la afuela Don Eduardo Sofía Los acompañan hoy Don Eduardo experto en regresiones Sofía experto en limpieza De casas Medio Carga emocional Carga vuelta emocional Carga vuelta emocional Este objeto Siento que No sé Fue La persona que lo Tocó O Que lo regaló No sé Este Probablemente puede que Claro que sí Esas plasmaciones Francini Claro que sí Puedan aparecer en espejos A veces son manchas De mo Donde no debería De haber mo Este Sale mo Y eso no es humedad Sino son plasmaciones De energía Paredes Pisos Ropa Eh Donde no debería de estar Es normal Que suceda Ese tipo de De situaciones Eh Ese Esa cabeza De venado Tiene carga emocional fuerte Y una carga emocional fuerte La persona Una persona que lo tocó Estaba en ese momento En un proceso duro De su vida Entonces dejó esa plasmación De energía Son objetos cargados Que se le llaman Entonces No lo hace conscientemente La persona Pero Si deja plasmada Y a veces son pocos Para jalar entidades Que no Pues no son buenas Y no es culpa de la persona Aquí Aquí exactamente Aquí exactamente Aquí exactamente Hay un Un foco Usted Cuando Siento que cuando las personas Están sentadas aquí Como que se sienten sin energía Como que se les baja la energía Cansados Con sueño Se les baja Como que siente que les roban energía Eso es lo que yo estoy sintiendo aquí Como que les chupan la energía Y eso pues Realmente se ha presentado En ocasiones Los dueños Han presentado esos síntomas En ocasiones Como aturdimientos En la cabeza Como aturdida la cabeza Es donde roban energía Hay entidades Que se encargan De hacer ese tipo de De actividades Para ellos poder Manifestarse en este plano Ellos no tienen la energía suficiente Para estar en la tercera dimensión Las copas Sí Las copas están cargadas Ya esa botella no Esta otra licuadora Sí Está cargada de fiesta Y esta otra Esas licuadoras Sí, son cargas de energía Sí, son cargas Acá Este sillón Hay algo adherido al sillón Que hace que los dueños Se sientan cansados Se sientan con la cabeza aturdida Yo se lo siento Y es Verdad Ellos también Han expresado Ese tipo de situaciones Aturdimiento Exactamente en ese punto Que está ahí Ahí donde está parado Este chico Exactamente Ahí la energía es densa Hay alguna entidad Desencarnado Pegado Este A este A este sillón Por así decir Los desencarnados Utilizan la energía En las cosas Y los aparatos Y los seres humanos Para poder manifestarse En este plano Sofí ¿Este cuál? Este, lo puedes revisar Yo lo que siento Me dan ganas de llorar Es la verdad Siento que Está cargado Con sufrimiento A veces las personas Las personas le piden mucho A las Lloran Y le piden mucho las imágenes La Yo no estoy en contra De las cruces Ni nada Pero la cruz Es un símbolo De dolor De crucifixión Este La imagen que se nota No es de crucifixión Pero sí está un rosario Y es Las personas cuando Rezan Generalmente Es porque le están pidiendo a Dios Porque están pasando Una situación fuerte No es el cuadro Es el rosario Por así decirlo Entonces la energía Es como un spray Cuando la energía Se plasma en los objetos Y en las cosas Entonces El rosario Está cargado De sufrimiento De problemas De, uy, yo quiero que Dios me ayude Que esto y que lo otro Entonces esa energía Queda totalmente Cargado el rosario Entonces la persona Siempre lo agarra Cuando necesita pedirle a Dios Como las iglesias Que también A veces las iglesias Están tan cargadas Porque todo el mundo Llega a descargar Todas esas energías Todo lo que les duele Todo Entonces a veces es Difícil Y la cruz Por sí sola Es un símbolo Es un símbolo De sufrimiento Congoja Todo eso lo van a dejar ahí Gente les comento Caso a la abuela Tenemos medición de energías Con don Eduardo Sofía Previa investigación Estamos midiendo energías Captando energías Negativas muy fuertes Siento que Siento que La persona que Le regalo este cuadro O este cuadro Está cargado como De una decepción Emocional Una decepción Del corazón Una decepción Como que Quien lo regalo Estaba como decepcionado Emocionado A nivel de emocional ¿Verdad? El corazón Amoroso Dígale Por así decirlo Entonces esa energía Queda ahí Entonces eso se carga Es difícil Pero eso se carga Todo lo que Y la idea también Es de ser consciente A las personas De que todo lo que Uno toca O lo bendice Con la energía O lo maldice Entonces es Es difícil Es difícil Entonces todo eso carga Entonces en el momento Que usted llegó y tocó Y con esa energía De decepción De dolor Tocó el cuadro Esa energía queda Plasmada en el objeto Entonces cuando usted Está cerca del objeto Igual se va a empezar A cargar de esa energía Por así decirlo Entonces es importante A la hora de uno Ser consciente De la energía De que todo es energía De que todo nos De todo nos Nos afecta Uno puede maldecir O bendecir las cosas Y eso depende Por uno Objetos malditos Y objetos benditos Uno mismo es el que Crea ese tipo De situaciones Sofía Siento que eso empieza Con quien lo pintó Ahí empieza Esa carga Si, yo también lo vi Lo vi, vi Exactamente Es la persona Si Si, yo también lo vi Es que Aquí no está Norval Don Eduardo experto En regresiones Uno de los pioneros En Costa Rica En regresiones Nos acompaña hoy Sofía Expert en decodificaciones Del alma Limpiezas Estamos entrando En los lugares Con mayor energía Negativa Acá la casa Aquí está bien Aquí está bien Está bien Pero aquí Empieza Es como si fuera Un manto De carga oscura Es un espectro Es un espectro De hecho Un hombre parado Sí Un hombre parado Aquí Bueno, ahorita Vamos a revisar eso Vamos a ver Aquí Aquí vamos bien Aquí está bien Está bien Aquí Aquí Sí, ahí lo vi Este punto Exacto Aquí Vamos a ver Hasta donde llega Ahí sigue Ahí sigue Ya no llegó tan alto Aquí no Aquí está Aquí 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 Una de las cosas que yo siempre lengo a las personas es que los focos de energía de densidad densidad, por ejemplo, los baños. El agua es un conducto universal. El agua lubrica las transiciones de plano a plano. Entonces, yo siempre le digo a la gente que los baños, por eso cuando las personas se sienten en el mar, se sienten más tranquilas, a veces hasta se sienten, porque ahí está plasmado muchas cosas. Es como un puente, por así decirlo, energético. Entonces, siempre les doy la recomendación que siempre mantenga la puerta del baño cerrada y la tapa abajo, porque aún así, físicamente ya es un contaminante, pero igual energéticamente, porque son todos los desechos. Eso va directamente al tanque. Entonces, todo lo que nuestro cuerpo no necesita, lo tira ahí y también energéticamente. Entonces, también eso es un foco de infección. Es como un portal, a veces son portales y en los baños a veces es donde hay más carga energética, porque la persona está más vulnerable, porque es cuando se bañe y también cuando, pues a veces la persona medita, a veces uno se mete al baño y se siente relajado, se descarga, hay un montón de cosas, tenería, se dedique a todo, absolutamente todo, ¿verdad? Bueno, aquí igual sigue ese manto, ese manto, vea, aquí. Tranquila, 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 nada va a pasar. Fuerte, fuerte. Vamos a ver, aquí, aquí viene normal, está neutra, 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 pero aquí ya, donde se cruza, ya, aquí empieza, es como un manto, un manto oscuro, de energía densa que cubre el lugar. Y, esta cama, no, la energía es positiva, aquí es positiva, positiva, pero aquí, vean lo que pasa al llegar acá, vamos a ver, aquí, vean, aquí, completamente, esto, este sofá, está cargado de energía densa, muy densa. Aquí, luego. Estas botellas están cargadas. Aquí está bien, aquí está bien, aquí está bien, aquí está bien. Este ropero, ese lado también está cargado y este lado, ese ropero está súper cargado. Eso está bien, aquí. Hay plasmaciones, ¿verdad? Eso está bien. Hay plasmaciones en ese ropero. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Aquí está bien, bien, bien. Ahí está, vean el rostro. Aquí. ¿Lo viste? Aquí. Ahí el rostro. Los dos ojos, la nariz y la boca. Ajá, sí. ¿La imagen sí se ve claramente? Sí. Está claro. Sofía, ¿qué clase de energía hay asociada a esas botellas y a este frasco? No, sí, este es muy densa acá. Déjame ver. Relacionada con esas botellas. Vamos a ver aquí adentro. Gracias, Stephanie. Un rostro enojado. ¿A dónde? Acá lo ves. ¿Ves este rostro de acá? Como enojado. Son plasmaciones de energía. Los muebles, las cosas a veces se manchan. De una cosa blanca, o sea, no es manchas de alguna cosa, sino se... Aquí hay otro rostro. ¿Lo pueden ver? ¿Lo ven? Alejarle un toque el foco para... ¿Lo ves? Es acá el contorno, la barbilla, la nariz, los ojos, la parte de la cabeza acá. ¿Lo puedes apreciar? Ajá, sí. Mira este rostro. ¿Lo ves? ¿Ves este rostro? Acá hay otro. Otro rostro. Aquí están los cuencos de los ojos. ¿Lo pueden ver? ¿Lo ves? Se ve el de arriba. El de arriba sí se ve. Ahí. Increíble. Chicos, ¿lo ven? Bueno, aquí voy a acercarlo. Bueno, lo notan ahí los dos ojos, la nariz. Voy a cambiar al otro. Este de acá. ¿Ven? Como una mujer gritando. ¿Lo pueden apreciar? Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver del otro lado. La pantalla no se fija. No se ve la pantalla. Lo que sí sentí fue que, pues la persona que, que, no sé, desconozco, no lo conozco, verdad, este, que duerme en esa cama, pues, tiene una energía, es lo que yo estoy percibiendo, una energía pegada, a nivel de la cintura, de la espalda, que le está afectando. La energía puede decirle, no, 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 la pantalla, este, que, puede ser un desencarnado, un espectro, algo que le afecta. Este espejo. No sé, para apagar una luz. Apaga la luz, por favor. ¿Dónde se apaga aquello? Sí, no sabes. Ah, eso. Ya está. Gracias. 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 No, no, este no. Resisto, es María. Tengo el espejo del baño. Sí, Dani, miras que aquí están ellos y todo lo que oyeron eso acá, oyeron algo acá. Vamos a ver. Aquí seguimos con ese manto de energía densa. Es como una nube, como si fuera un andalte. Es de un espectro. Vamos a ver allá. Gracias. 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 Eduardo. Mucho gusto. Sofi. ¿Contra algo ahí? Sí. De hecho, sí. De hecho, sí. En este espejo lo que se ven son espectros. Acá arriba veo plasmaciones de espectros. Se ven espectros ahí reflejados. Los espectros a veces no tienen una forma definida, pero sí dejan su huella. Este espejo no está tan cargado. Este espejo no está tan cargado. Pero este que está acá. Sí. De hecho, vi el rostro de esta chica. Díganmele, ¿cómo explicarlo? Ella estaba en su reflejo, pero su reflejo tenía... Díganmele, aquí está el reflejo de ella. Se veía el reflejo de ella. Pero a la par había otra cara igual a la de ella. ¿Entiendes? Aquí está el reflejo suyo, por ejemplo. Aquí está el reflejo de mi mano. Pero a la par, yo vi, por así decirlo, el reflejo de otra mano. El reflejo de otro... Sí, como... Esto. Díganmele, aparte de eso, vi unos símbolos. O sea, yo los vi plasmados acá, en esta parte exactamente. Yo le dije a ella, como tres triángulos. De esta manera, así. Con unas rayas acá. Tres triángulos, exactamente aquí. Siento que es como un portal. ¿Ven esta parte de acá? No. De los espejos. Eso es parte de, este... Las plasmaciones energéticas de ellos. Donde ellos tratan de pasarse, la plasmación energética, donde ellos pasan de lado a lado, como es un puente, un portal, ellos traspasan y dejan este tipo de plasmaciones. Pues, la gente le puede decir que es jabón o humedad o lo que sea. Pero un espejo en realidad no se debería de poner así. Son plasmaciones energéticas. ¿Fueron a la otra habitación? No. No. Eh... Yo quería que echarles uno ya. No. No hay de la cabeza. No hay de la cabeza. Sí. No hay de la cabeza. No hay de la cabeza. No hay descansar. Ven. No hay de la cabeza. No hay de la cabeza. Sí, Gabriel. Correcto. Nos explicaba. Sí, un gato. Un gato. ¿Hay gato? Eh... Gabriel, nos explicaban Eduardo que... Sí, un desencarnado es una persona que... que todavía anda por estos lugares, que se aferra a algo... material, que no quiere soltar, como el sexo, la plata... algo lo hace a este mundo, entonces yo estoy a andar... jodiendo por estos lados. Hay una energía... Lo voy a poner de esta manera. Hay una energía... Eh... Es como... decir, como una... que tiene su vida propia, por así decirlo. Acá, pegada. Exactamente acá. Eh... Puede haber sido que alguien llegó a la casa y dejó esa energía plasmada. De una energía de odio. De... de odio, de... de desvalorización, de... de odio. Yo escuchaba, eh... preliminarmente, este... voces que decían, te odio. Te odio. Eh... Muérase. 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 Una palabra también muy fea, me trató... tratando a una persona, no mujer, de una manera despectiva. Yo los estoy escuchando. Es lo que... Es una energía. Como algo pegado. No es... En algún momento fue humano. Es como... Es como... Lo que queda. Es como una energía residual de las paredes, por así decirlo. Los espejos se pueden limpiar. Eso es de esa manera personal. O sea, es un comentario personal mío. Se pueden limpiar y se pueden proteger. Pero generalmente... Eh... Las energías rebotan. En... En ciertos lugares. Y lo más... Lo más... Frecuente. Es que siempre agarran lo más frágil. Que son los espejos, el vidrio y todo eso. Lo recomendable sería cambiar el espejo. Si él depende... Cada espejo es diferente. Pero depende de la carga energética que haya. Y lo que sea. Y lo que sea. Y se pueden limpiar. Claro que sí. No. No siempre. Generalmente yo siempre... A modo personal. Yo siempre tapo los espejos. Con algo que sea de color claro. ¿Verdad? Es un comentario a modo personal. Eh... Porque son portales. Y se ven cosas. Aunque... Estén protegidos. Porque ellos tratan de pasar. A veces sí. A veces no. Pero para las noches. Cuando baja la energía. Este... Es mejor tenerlos tapados. O con algún tipo... O que no estén dando a alguna habitación. O donde puedan pasar algún tipo de situación. Eh... Hay algo interesante acá. Esa... Esa... Como nube. De energía densa. Que dijimos que estaba. A cierta altura para arriba. Sí. Acá cubriendo todo el lugar. ¿Durante las noches va a bajar? Baja. Baja. Exactamente. Esa energía. Va a afectar a la gente. O sea, es como una nube. Como una capa. Por así decirlo. Como en aquel restaurante. Sí. Como una capa. Ella en el día se va a mantener arriba. Pero cuando ya la energía baja. Y él puede... Esa energía puede bajar. Baja. Y a veces mueve cosas. Pierde las cosas. A veces, este... Puede afectar a una persona los sueños que tiene. Ajá. El comportamiento. Le roban energía. Puede robar energía. Puede meter sentimientos de tristeza. Odio. Rabia. Y si una persona anda con las pilas muy bajas. O con el aura muy fisurada. Pues ahí se meten esos tipos de energías. Entonces, siempre tratar de vibrar alto. De tener pensamientos positivos. De no llevarse colerones. Para que la energía se mantenga alta. Y así no va a poder afectar nada. Sí. Correcto. Es cierto. Es cierto, sí. Los ataques son más fuertes. Es... 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 Es más propenso. Díganmelo. Si ellos los ve... Si uno los ve. Ellos se dan cuenta. Ellos siempre se van a dar cuenta. Y es correcto, sí. Uno es propenso a ser más atacado. Ellos van a tratar de... De eliminar lo que... Los puede poner en evidencia. Ahí está Fa. Marajo, su respuesta. Gente, estamos previo a investigación. Les cuento caso a la juela. Una casa... Bastante cargada de... Energía negativa. Perdón. Nos acompaña... Eduardo. Experto en regresiones. Uno de los pioneros en Costa Rica. En lo que es regresiones. Sofía. Medium. Experto en limpiezas. Decodificaciones del alma. Sí, sí. De eso. Nos acompañan en este caso obvio. Ahorita estamos previo midiendo energías. Próximamente estaremos con lo que ella... El campo... El campo de investigación. Aquí sí. Aquí sí hay algo. Aquí hay algo fuerte. Aquí hay algo fuerte. Aquí hay un desencarnado. Aquí hay un desencarnado. Sí. Pegado. Aquí. Él va y viene. Se mete en la pared. Y se vuelve. Se mete y se vuelve. Se mete. Se mete. De hecho, ahorita en ese momento... Está pegado. Está debajo de las grasas. Pensemos en un fantasma. Lo que queda de una persona cuando muere. Un espectro es como la energía residual oscura que no puede trascender a otro plano porque es muy densa. Energías de cólera, rabia, ira. Energías muy fuertes que quedan. O sea, yo llego y me agarro con alguien. Entonces esa rabia, toda esa energía... Un espectro y un desencarnado. Queda ahí plasmada, entonces eso pues perjudica. ¿Ya no? Sofía. ¿Las cosas que más, sí? Porque se mete. Es que se mete, sí. Ya no. Ok. Ya ahora la lectura es diferente. Las cosas que más bajan nuestra energía son los pensamientos negativos, los estallidos de ira, de rabia, de cólera, miedo, resentimientos, pensamientos de venganza, cosas de esa manera. O sea, ese tipo de energías baja nuestra vibración. La tristeza. Uno siempre cuando está triste trata siempre como de... ¿Verdad? Aunque ustedes no lo crean, cuando una persona tiene alguna cortadura, está enfermo o está en una operación, es propenso a que se le baje la energía. Sí, entonces tienen que tener mucho cuidado. Las mujeres cuando dan a luz, cuando te caes, son propensas, por eso guardan una cuarentena, porque ellas no se tienen que proteger del ambiente, sino de las energías, porque su aura está tan expuesta, porque acaba de abrir... O sea, cuando un humano da a luz a un bebé, se abre un portal energético muy grande de luz. Entonces esas entidades tratan de robar esa energía en las entidades de oscuridad. ¿Verdad? Ahí está rolando su respuesta. ¿Aquí? Sí, por acá nos dice... ¿Nos dice Ninozca que vio algo por donde está Salvador? Sí, es correcto, sí. Es que está en movimiento. Es correcto, sí, está en movimiento. De hecho, yo lo había detectado aquí. Ajá, es correcto. Ahora se pasó acá, por eso estaba llamando a Sofía. Aquí, aquí exactamente. En este momento ahí. Vamos a ver aquí hasta dónde llega. Todo esto, todo esto. Aquí, todo esta... Está cubriendo toda esta zona. Toda esta zona. Donde están las varillas. De hecho, yo siento mucho a los ríos y no está siendo caro. Aquí es demasiado fuerte. Demasiado, demasiado fuerte. No, la energía fluctúa. Sí, fluctúa. O sea, va... Esto anteriormente habíamos medido aquí. Nada, nada, nada. Era allá. Ahora está aquí. Ya no está ahí. De hecho, en una foto de arriba, yo había visto... No. Lo había visto. Exactamente. Ahí, exactamente. O sea, está este... Aquí estaba, ¿sí? Ahí, exactamente. Yo había visto un rostro de un espectro. Pero en este momento no hay nada. Ahora, el asunto... Bueno, ya no está aquí. No, el va fluctuando. No, está aquí. Las energías a veces quedan plasmadas en una mujer. Ahora está normal, aquí. Ahora aquí está normal, normal. Y... Aquí. Aquí. Ahora aquí. Vean... No es alguno de los que están ahí. Ahí está. 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 Vea la diferencia. Vea la diferencia. Vea la diferencia. Vea aquí. Y vea aquí. Aquí no. Aquí está normal. Ponía las varillas para que... Ok. Ahí. Ahí. Aquí. Aquí está 24. Ok. Seguimos para arriba. Aquí. 25. Va para arriba. Siga. 25 se mantiene aquí. Exacto. Vea. Vea eso. Eso no lo está moviendo Eduardo. Es la energía. Yo no lo estoy moviendo. Y está en contra de las agujas del reloj. Entonces eso es... Vea. Ahí está limpiando. Dando. Armonizando. Me escuchan chicos. Ahí me escuchan. 25. 24. 23. No. 24. Igual se está manteniendo aquí. 24. No. No tengo el dedo ni micrófono. ¿Me escuchan ahí? Ellos también juegan con los aparatos electrónicos. Sí. Sí. Ellos juegan con los aparatos electrónicos. Hay una cosa interesante. Y es que a ellos se les queman los electrodomésticos. Con frecuencia. Es que agarran la energía. Es parte de esa problemática. Exacto. ¿Me escuchan por ahí? Ahí. Ok. Sí. Sí. Gracias. Y ahora está normal aquí. Mira. Mira hacia aquí. Ahora. ¿Ahora está normal esto? Eduardo, revisar allá arriba. Vamos a ver. Ahí. Aquí. Ahora sí. Ahora es aquí. Ahora es aquí. Mira hacia aquí. Ya cambió completamente. 28. ¿28? Wow. Bajo 24. Ajá. Ajá. De golpe. De golpe ojo. Ve aquí. Sí, Francine. Correcto. Ellos pueden... Afectar este... Todo tipo de... De artefactos eléctricos. Sí. Nos dice la señora de la casa que ellos se le queman mucho los electrodomésticos. Son de 29. 27. Sí, está fluctuando claro. Es que anda. Está fluctuando ahí. Eduardo, la energía está fluctuando. Sí. Yo lo vi ahí. Sí. Por eso te pregunté, Eduardo. Sí. Ahí está. Ahí. Bueno, todavía está aquí. Todavía aquí, allá. Sí, allá. Aquí está. Aquí está. Este es su territorio. Este es su territorio. Este es su territorio. Ellos son, digamos, tienen sus espacios. Energéticamente ellos quedan a veces atrapados, desencarnados, en ciertas áreas. Energéticamente uno puede pasar de una habitación a otra, pero ellos no. Quedan como en una burbuja. Listo. Rubén, gracias. Ya hicimos el recorrido de la casa. Sí. Paramos el... Y seguimos ahora. Gente, les comento un poco, casa La Juela. Por acá estamos, una casa... ...extremadamente llena de... ...energías negativas. Sí, Dani. Dani. Aquí estamos con... ...Don... ...Eduardo, experto en regresiones. Uno de los pioneros en Costa Rica en regresiones. Sofía nos acompaña. Que es... ...es medio. Es este... ...experta en decodificaciones del arma, limpieza del hogar. Limpiezas personales. Estamos previo a investigación, midiendo donde... Bueno, chicos, vamos a apagar, a proceder a lo que es apagar las luces. Y dar el recorrido con Sofía. Para ver que puede sentir ella ahora con la luz apagada. Horas diez y diez. Gracias. Gracias, Andy. Eh... ...vamos al video que hay aquí. Igual estamos grabando en nuestras cámaras para... ...tomar este... ...toda la evidencia que podamos. ...y vamos a ir recorriendo el lugar con cuidado. Sí. Yo también. Que viene para estar tranquilo. El reflejo que estaba ahí. Sí. Ajá. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está normal. Normal. Aquí viene normal. Todo normal. Todo normal. Todo normal. Aquí está. Chicos, a ver si alguien detectó eso. Aquí. Apagamos la luz y... Oigo gritos. ...se nos manifestó. Pero... ...in forma increíble. Acabamos de estado de baño. Ajá. Yo oigo gritos. En este punto. Si pudiera hacer una medición. Ajá. Yo oigo gritos acá. Gritos, sí. Exactamente acá. Ajá. Hay una energía en un espectro. Un manto negro. Un manto negro acá. Un manto negro acá. Aquí está fuerte. Muy fuerte. Ajá. Eh... ¿Qué es esa energía? ¿Qué es lo que quiere? 25. Se mantiene. Sí. Quiere robar energía, perdón. Pero... Se alimenta energía. ¿Energía de qué? Humana. Dolor, miedo. No es que hubiera que... No. Eh... Bueno, acá sí... Donde estoy grabando, sí. Si está abierto. Pero no mucho. Pero sí, la ropa se mueve por el viento. Aquí. Aquí todo esto también. Aquí. Aquí hay la medición. Ahí está el... Ahí está el... Ahí vamos a ver. Vean. Aquí. 24. Ok. Va para arriba. Sofía. Aquí. Bueno, ahí arriba. Señor. Nos pregunta Gabriel que si un espectro oscuro puede impedir que un desencarnado trascienda. Claro que sí. Sí. Ellos se... Sí, claro. Claro. Sí los pueden afectar. Claro que sí. Sí, Gabriel. Sí, los sacan, los sacan a este mundo. No los dejan. O se los llevan al bajo astral. Sí. Allá los tienen apresionados. Sí, Giovanna. Es que entra aquí. Hay un lado descubierto. Entra viento. Toda la ropa así se mueve. Estaba, ¿no? Pero aquí, aquí. ¿Uno? ¿Qué es una foto así? Ahora hay un brazo. Exacto. ¿Dónde está el brazo. ¿No vas a trabajar como ese? ¿Más allá? Es que está, pues... De negro, él tiene sigo de la identidad. No tiene esa. No es como un ser humano. Es negro. Es un espectro... Se le llama seres sombra, iras, iras. Hay mucha ira aquí. Me comentaba la señora de la casa que lo que es este clóset tiene más de 50 años. Yo se los dije. Una vecina se lo pasó a la mamá y la mamá se lo pasó ahora al nieto. Tiene más de 50 años. Y eso trae las energías de quien lo hizo, de los que lo tuvieron los distintos propietarios. Todas las emociones por las que han venido, todo eso, ahí queda plasmado. Aquí hay dos orbes negros. Exactamente aquí. Aquí. Aquí, exactamente. Aquí está moviéndose el orbe. Acá va bajando, va bajando, bajando. Son orbes negros, son puntos de energía oscuros. Ellos lo que hacen es robar energía. Son como círculos de puntos de energía. Ellos lo que hacen es... Hay orbes de colores y de orbes de luz. Son esferas de luz. Y hay orbes oscuros también. Aquí hay dos bajando. A veces son entidades que no... Acá acabo de ver un ojo. Un ojo. Un ojo. Un ojo. El ojo es de bordes negros con el fondo amarillo y el punto negro así encima. Un ojo. Un ojo también. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Aquí viene bien. Aquí viene bien. Viene bien. Aquí viene bien. Aquí tenemos esa energía anclada. Aquí está. Aquí. Acá. Allá arriba. Aquí. ¿Y arriba? ¿Cuál es la lectura? ¿Cuánto está la temperatura? ¿Cómo anda ahí la temperatura? 21. 21. Vamos a ver aquí. Hágase una lectura aquí a esta altura. ¿Dónde? Alza las varillas. Ahí sí. 24. 24. Hay una fluctuación muy grande. En menos de un metro. Un metro y medio. Acá es propenso que las energías que haya le metan ideas a las personas, como si fuera una voz. Si escuchan algún susurro o algo, nos lo hacen decir. Yo estoy escuchando susurros, estoy escuchando voces. Entonces, acá andan pasando orbes, ustedes también los van a notar. Me imagino que en la cámara van a notar energías, puntos de luz, energías. Orbes que caminan, que tienen como si tuvieran vida propia. En ese momento aquí no está corriendo absolutamente nada de luz. Digo, nada de aire. Yo siento ganas de vomitar. Usted también. Sí. Es ganas de vomitar. Te voy a dejar. No, o sea, es... Yo siento el estómago revuelto. Revuelto, sí, igual. Eso, aquí. Ajá. Aquí, exactamente. Acabó de tener una persona. Cuando yo entré, Sofía. En este. Ajá. Cuando yo entré a este cuarto, yo sentía algo como una punzada aquí en un lado. Yo también, sí. Yo también. Yo he sentido muchas cosas. ¿Por qué? Yo sentía una punzada en el puro corazón. Ajá. Voy a dejar activo el... Voy a dejar de nuevo activo el sensor acá. Claro, sí, claro que sí. Y vamos allá. Chicos, casa La Juela. Ahora sí. Plena investigación Soto. Steven, María. Hoy nos acompaña Don Eduardo, experto en regresiones. Uno de los pioneros de Costa Rica. Regresiones. Y Sofía. Medio. Aquí. Despertar y de conjecacero de la alma limpia. Aquí deberíamos hacer medición de temperatura. ¿Penoso? Ajá. 26. Ok. Eh, aquí. Gracias, Gabriel. 26, sí, se mantiene aquí. 26. Arriba. Sigue 26. Está en 26. Entonces, sí, hay variaciones muy fuertes. Vamos a seguir aquí. ¿Percibes algo nuevo o ya lo mismo de antes? Aquí, aquí también. Aquí, aquí. Acá. Aquí está fuerte. 24. Aquí que pegue con algún objeto. Ajá. ¿Por qué? Mira, si te veis o no lo revisamos. Aquí sigue, aquí sigue. No, no. No, no. Si ven algo me dicen. No, no. Bueno, yo no, no. ¿Cuál es el azul? 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 No, sí, ¿verdad? ¿Cuál es el azul? ¿Cuál es el azul? ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, no. ¿Cuál es el azul? Salado, Andy. Usted solo pierde porque... otro nivel. Es el cuarto donde se siente más carga en el réplica y más denso. Vamos a ver. Uy, no, mamá. ¿Qué? Acabo de ver algo que salió debajo de la cama y se escurrió así. Se escurrió, ok. Vamos a ver aquí cómo anda la cosa. Aquí viene bien, está bien. En lo personal, yo cuando estoy acá... Que esté bien en este momento no significa que sea permanente. Eso está cambiante. La energía está en movimiento. Entonces, acá no, la cama no. La cama está bien, aquí está bien. Esto aquí, este objeto está cargado. Siento una fuerte presión en el centro, acá. En la frente, en el centro de la frente. Bueno, vamos a ver allá. Sofía, ahí, por donde está el abanico. Como donde está ese abanico, ahí. Ahí, sí, ahí. 26. Ok, no es tanto el abanico, es esto. Ah, ok, ok. Este objeto, desde que yo entré y lo vi, yo sentí algo. Ajá, está cargado, hay algo ahí pegado. Pegado. Sí, hay algo pegado. ¿Qué sientes? Es como un desencarnado. Alguien que murió o que estaba pegado a ese tipo, a este objeto. A la prenda. Está todavía adherido. La energía está adherida. Bueno, tal vez alguno de los que nos sigue pueda ver algo. 27. Ah, ahí es más alta. Es más alta. No, no debía de haber ese cambio tan fuerte. 27.2. Está fluctuando entre 24 y 27. La energía cambió. Estaba en 26 y ahora cambió a 27.2. Un grado más. Gracias, Francini. Gracias por vernos. En este momento, aquí, en este instante, aquí. Aquí, que peguen la varilla. Ahí. 25. Estaba en 27. Ya, aquí. Bajó la energía. Ajá. Dos grados de un solo. Sí. Acá hay mucha energía en la cama. Las camas guardan demasiada energía residual del día a día. Donde nosotros estamos todo el día haciendo nuestras actividades diarias y en la noche llegamos y descargamos toda la energía en la cama. La cama es un lugar que siempre debería permanecer, pues, así como está en este momento, arreglada y todo, porque es un reflejo de cómo nosotros estamos. Es importante también. Hay demasiada carga energética acá. ¿Te decías? Demasiadas cargas, demasiadas emociones que se han plasmado en este lugar. ¿Qué sientes, Sofía? ¿Incubus, sucubus? Acá no. En el cuarto de fondo hay un sucubus. Pero aquí siento que hay algo que anda por ahí. ¿Adherido? Sí. Hay entidades energéticas, incubus y sucubus, que mantienen a la persona sin energía y a veces todo el día durmiendo. Me pasó con una... Todo el día durmiendo, puede ser que la persona sienta como que alguien se acuesta en la cama a la orilla o alguien que se le tira encima o que la viola en sueños. ¿Se escucha una niña ahí? ¿Sí? ¿Es afuera o...? Yo escuché varias... Ajá, sí. ¿Es una niña? Sí, se escucha una niña. ¿Hay una niña afuera? Gritando. No. No, yo escuché una niña, yo les dije a ustedes. Es cierto, diga a la persona que sí, es cierto. Yo estaba escuchando una niña. Ajá, una niña. Es cierto, es correcto. Estefany, estando chicas, está María y está Sofía. Pero María está callada hace rato. María, diga algo para que la escuchen. Sí, no, María está colaborando. No, es que me preguntan por acá que si solo usted estaba o hay otra chica porque escucharon la voz de otra chica. Pero María está callada hace rato. No, María no ha hablado. Yo soy calladita, yo no he dicho nada, no ha hablado nada. No, María no ha hablado en absoluto. De una mujer, como con cólera, pregúntele. Porque si es con cólera, sí. Hay voces de mujer. Un susurro, dice el femenino. Ajá, susurros. De Estefany. Ajá. Sí, hay susurros. Susurros de mujer, diciendo groserías, susurros de mujer llorando, voces de niñas, voces de un hombre. Personas con cólera. Personas con cólera, personas diciendo insultos, también se escuchan. Es muy... Yo lo que estoy escuchando... Sofía, viera que me pregunta Francine por acá, dice. Uy, yo tengo las pertenencias de mi hijo. Él falleció hace siete años por suicidio. Me pasan muchas cosas. ¿Será que no lo dejo ir por eso? Uno, con su actitud lo desamarra. ¿Qué dice, Sofía? Depende de las circunstancias que se hayan dado del suicidio. Yo, a modo personal, siento que una persona no debe... una persona no se suicida por influencia propia, sino por influencia de alguna energía de densidad, una energía del bajo astral. Demonio, ente, este... Ajá, influenciado. Influenciado. Espectro. No es porque la persona lo haya hecho consciente o... Yo, eso es mi manera... es mi criterio personal. Personal. Estoy hablando de una manera personal. Fuera de lo de... Pero, esto es lo que yo... ¿Verdad? Yo he tratado personas que han intentado suicidarse y, este, general... Generalmente, este... Es que yo me río es porque, digamos, si la persona tiene... les da miedo, a ellos lo que están tratando es como de meterle miedo, ¿verdad? Asustarse, tratan de asustarse. Entonces, si usted cuando pasa algún tipo de cosas, usted lo que hace es reírse para que vean que a usted no les tiene miedo, aunque a usted lo asuste por dentro. Sí, no sé si escucharon esas láminas, esas fluctuando, ese sonido fuerte. Esas energías... Aquí la gente, perdona, Sofía, nos está diciendo mucho que sí escucharon a una niña. Nosotros, por acá, Sofía, sí las escuchas, hace rato las está escuchando. Ustedes saben que los aparatos eléctricos al rato captan más que el oído de nosotros, ¿verdad? Por eso es que ustedes las escuchan y nosotros por acá no. Solo Sofía y María creo que las escucharon. Correcto. Sí, hace rato yo les había dicho a ustedes, creo que... Acabo de hecho ver una mano, acá exactamente, ahí donde está, aquí, aquí, exactamente ahí. Acabo de ver una mano negra que agarraba la almohada. Una mano negra, o sea, ver una mano así, una mano humana, negra así, así negra, totalmente como quemada. Eso es lo que yo veo y percibo. Acabo de escuchar también aquí un hombre como que tose, como así. Yo no sé, me imagino que ellos sí tal vez lo pudieran haber escuchado. Perfecto. Excelente. Vamos a dejarlos un rato con sonido ambiente. Exacto. Con sonido acá de la casa, vamos a dar una vuelta. Para que ustedes nos... Sí, déjala, la pusiste en pausa. Nos digan si escuchan algo por acá. No, 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 no. Aquí estamos, amable. O aquí en Chile. El momento para que lo hagan. El hijo de aquí ya no se sube. Ya no se sube. Gracias, Stephanie Fonseca. Ya vamos a pasar a sonido ambiente. A ver si escuchan algo. Gracias. 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 Vamos a hacer unas preguntas, nada más unas parafonías. A ver si tenemos respuesta por acá. A ver si tenemos respuesta por acá. A ver si necesitan la luz. Dejamos la grabadora y estamos haciendo preguntas. ¿Puedes activar el aparato que está sobre la cama de color anaranjado con una luz azul, verde? ¿Lo puedes activar? Actívalo, por favor. Queremos que nos den una muestra de si pueden realmente activar ese aparato, ese sensor. ¿Se los ordeno en el nombre de la luz? Ya no, ya no está aquí. Aquí ya no. Ya no. Acá no, acá no. Aquí sí, aquí es el manto ese, ¿verdad? De energía oscura. Un hombre gritando, King, como ellos sí, King, usted sabe que lo afuera. Este es el momento para que entiendan el aparato y nos den cualquier mensaje, háganlo ahora. Vamos a ver, activen el aparato, acá. Ahora. Ahora, actívenlo. Actívenlo. Subió, pero muy poco. Muy, muy poco. Queremos que la lectura aumente. Que aumente. Que aumente. No, más bien va bajando. No, no. Va bajando. Va bajando. Cambió la energía. ¿Se quedaron sin energía? Ya cambió la energía, no soporto. Totalmente cambió. Cambió completamente, sí. Cambió. Varias personas han escuchado a un hombre gritando. Sí, de hecho sí. Sí. Vamos a ir gritando. Se fueron. No están. Se fueron o no, ya no. Yo, ya no. Encima del libro, por favor pónganlo, dice Dani. Encima del libro. Vamos a ver cuál es el libro para la Biblia. No, vamos a ponerlo. Voy a activar la grabadora. Ok, voy a dejarla aquí, mientras tanto. Vamos a ver aquí, ¿qué sucede? Tiene razón. Tiene razón completamente. Está aquí. Aquí. Aquí también. Aquí. Sí, ahí es donde yo vi la mano. Él, permíteme. A ver qué pasa aquí con las energías. Muestren lo que pueden hacer. Encima del libro. No, no. Ahí. No, ahorita, ¿qué pasa? ¿Qué será? La energía cambió en este lugar. Cambió. Sí, completamente. Cambió totalmente. Vamos a ver qué pasa, porque tenía una lectura. No, ya no. Ya no hay nada. Que revisen los que estén siguiendo. Ya no quiere estar aquí. Ya no quiere estar aquí. Ya no quiere estar aquí. Porque está al descubierto. O sea, que se me quita el grano de cabeza. Sí, aquí abajo cambió la energía. Ya se siente fresco. Ahora se siente fresco. Saca energía. Medí la temperatura. Ok, vamos a ver los cuatro puntos de la habitación. 27. 27.4. Pero aquí abajo. Aquí abajo. Saludos, Juan Tavis. ¿Abajo? 24 puntos. Ajá. Tres, más de tres grados ahí. En metro y medio. Sí, pero ya no. Ya se siente fresco, como una brisa. 25 grados aquí cambió. De aquí, aquí, cambió la temperatura. Sí, cambió completamente. No, ahora, y vean, ahora es positiva la energía. Sí, no, la energía cambió la habitación. Ahora es positiva, completamente. Sí, cambió la energía cambió. Ya se siente uno como más. Diferente, completamente. Sí. Vamos a otro lado. Ah, habitación, perdón. Bueno, vamos a ver. A dónde es. Ahí estábamos, ¿verdad? Sí. Le cambió la energía a la casa. Ajá. Ninozka, ¿qué fue qué? Cuidado, cuidado. Dice Ninozka, ¿qué fue eso? Yo le pregunté, ¿qué fue qué? Bueno, yo escuché como sonido cuando las láminas las mueve el viento. El viento muy fuerte. A ver aquí cómo anda. Este sofá estaba muy cacao, pero... Vean, ya no. Vean, ya no. Ahora está positivo aquí. Esto está positivo. Eduardo. Tratemos de hacer silencio para ver si logramos captar algo. Ajá. Gracias. 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 Acá hay otro punto fuerte. La compañera escuchó un quejido. Un quejido, ¿escuchó? Sí, se escuchó un quejido. Se escuchó un quejido. Chicos, ¿alguien más escuchó un quejido? Un quejido. Un quejido, ¿sí? Un quejido. Un quejido. Un quejido. Un quejido. Gracias. 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 Y aquí abajo, aunque la energía está concentrada, la energía negativa está concentrada de aquí para arriba, de aquí para arriba, todo esto. ¿Ese clóset es? Ahí, sí, pero también, no, es toda esta zona, todo esto. Se oyen voces de niños. Ajá. ¿Se oyen que pasiones? Ah, Sofía está largo. ¿Sofía? Ahí, 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 ahí. Sí, es correcto, Sofía percibe lo mismo, voces de niños. Eh, dice, dice una, una, perdón, déjame, sigue, que la niña dice, mamá, mamá. Es correcto, eso es lo que dice, dice Sofía que sí, totalmente cierto. Dice mamá, mamá. Aquí no hay vecinos ni nadie gritando, ¿no? Una mano grande y el techo, sí, es correcto. Sí, Brasile, sí, es la mano que vio Sofía salir de la almohada, le agarró la almohada, más bien. Risas también. La mano. Ajá. ¿Dónde es la mano? Es que la mano, sí, es que la han detectado en varias partes. Era en la otra cama, más bien. Aquí está normal ahora, aquí está normal, antes estaba caliente. Aquí el río va a ver, vamos a ver, aquí, aquí sí está, vea, vea aquí, vea, vea aquí como está fuerte la energía. Pero baja, baja la temperatura. Baja. Baja, pero siempre tenemos la presencia. Siempre tenemos, vamos a ver ahorita, ¿cómo están aquí? Chicos, para los que se vienen conectando, estamos en caso a la juela. Acá estamos Soto, María José, Sofía, Don Eduardo y Steven. Cambió completamente la energía aquí. En este punto ya cambió. Ahí bajó totalmente. Totalmente. Siete a 24. Sí, bajó, completamente. Y yo siento calor. No, y ahora sí, sí. Está caliente aquí. Y este lado está frío. Sí, curiosamente. Es que son muy fuertes las fluctuaciones de un punto a otro y están en movimiento. Donde la detectamos ya, al rato después, ya no. Sí, se va. Salgan desde el cuarto, el pasadizo. Vamos al pasadizo. La gente quiere que vayamos al pasadizo. Bueno, vamos a ver el pasadizo. ¿Y cuál es el pasadizo? Este de aquí, por este lado, me imagino. Sí, acá es donde. Vamos a ver aquí quién está. Aquí está normal. Aquí venimos bien. Aquí venimos bien. Venimos bien. Venimos bien. Aquí. Aquí. Acá. Aquí. Todo esto. Aquí. Tal vez alguien de los que nos sigue detecte algo aquí. De aquí para arriba. Abajo no. Abajo no. Abajo no. Aquí. De aquí para arriba. Aquí. Les aduce un par de lecturas de temperatura. Nos ayudan. 23. Ajá. ¿Ya vieron? 22, 24. Ajá. Y menos de medio metro. ¿Qué hora es el control de movimiento? 22. Sáqueme el control de acá, si quieres. Le abrazo. Le abrazo. Profecto. 2, 2. ¡4u4. 2, 2. ¿ approvedió? 2, 3. ¿Vale soy el controlador? ¿Qué es eso? 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 ¡Acabo de captar un golpe! ¿Ahora, paí? Mira, míralo ¿Ya ves? No sé si lo podrá captar la gente acá en la televisión Hay proof, a ver si lo podrá captar el orbe Se captó en la foto ¿En la acción aplicada? Gracias. 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 ¿Alguien de la página dijo que es ese sonido? ¿No será la cámara? No creo. Dicen que soy yo como un llanto. Sí, alguien está llorando. Escuchan gemelos de un niño. Escuché a alguien llorando. Sí, sí. Es una entidad energética que anda por ahí. Un desencarnado que anda perdido. Otra orbe. Yo voy a saber que así viene a orbe. No es una orbe, se calcó. Por todos lados. Tome, tome, tome fotos. No es una ojota. No es una ojota. Es una ojota. Un alfá. Ay, no llores. ¿Qué te gusta? ¿Quién llora, Sofía? Dicen que. ¡No, yo no estoy llorando! No niña. No, niña no está llorando. Sí niña, está llorando. ¿Alguien tiene un foco? Ahí está, ¿verdad? Acá está, ahí está el foco ¿Qué tenía ahora? ¿Por qué? Quiero me dedicar a un poco ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto grande de las fotos? ¿Tiene una perillita? Sí, arriba ¿Dónde se toma? ¿Tiene para mover? ¿Para el otro lado? Sí Ahí lo mueves para acá, como para mi lado Y lo mueves ya con el normal Un llanto de bebé, dicen que escuchan Sí, así es normal Díganle que son energías que andan ahí rondando Miren los orbes Mira Mira aquí este orbe, ¿no ves? Ah, ese es que grande ¿Lo ves? Sí Y he captado varios también ¿Ah, solo, solo? Hay unos que voy a captar, a ver si se ve A ver si la gente lo puede Ahí está Celeste, sí Son protección Energía Chicos, el mantel blanco Tal vez lo puedan ver Que se mueva Pero es por el viento Por acá entra un poco de viento Y por eso se mueve Dicen que escuchan a alguien susurrando Sí, ¿no? Eso que acaban de escuchar Gaby Morales, sí El orbe celeste Miren lo que acabo de captar Esto yo lo tomé ¿Qué captó? Alrededor mío Yo quiero esta foto Vean Yo tomé esta foto Mire, orbes Ajá, así es como yo los veo Ajá, ajá ¿Ves? Qué bonito Sí, están preciosos Estos son los que yo veo Así son los luces que yo veo Según orbes de energía El azul es protección El arcángel San Miguel Y el morado es transformación Transmutación de energías El arcángel San Miguel Cambio de energía Uh, ¿viste? Hay un por montón Estos son energía, energía, energía ¿Cuál es la sensación en este momento? Es muy tranquilo Les voy a contar que la energía cambió Se ha ido la pesadez Sí Exactamente Acabo de escuchar aquí un sonido cerco Completamente es esto La energía cambió Bueno, por ejemplo Allá al río Acabo de ver el borrón oscuro Voy a tomar una fotografía Para que se pueda apreciar Acá está Salió aquí abajo Ahora se les muere La energía en el lugar cambió De todas las demás Varias habitaciones Está más fresco Sin habitaciones Está más relajado No hay una sensación de pesadez Ni de aturdimiento Gaby Morales Pregunta de los orbes Cuando son blancos y brillantes Es energía pura Son ángeles Casi siempre son ángeles de luz Ángeles de la guarda De hecho les voy a mostrar aquí Un de cartel orbe oscuro Ajá, exacto Y aquí hay otro Vean Las botellas que contienen Diego No, las botellas Están vacías Son como la colección Véanlo acá Si pueden notar El orbe oscuro Que yo vi Es este que está aquí Yo los veo exactamente igual Más oscuros ¿Ves? Si los pueden notar ahí Ahí lo ven Este orbe que está ahí Que se ve en la pura esquina Inferior Eso es un orbe oscuro De energía oscura En esquina inferior derecha En esquina inferior derecha Y hay otro En esquina inferior izquierda También Donde yo los vi Cuando yo los vi Estaban acá Acá arriba Y ellos se mueven Se trasladan Son energía Energía oscura Que roba energía Es una energía negativa Que roba energía Energía de las personas Le producen cansancio A la persona Mucho cansancio Yuriyan a la juela Estamos Aquí por si alguien Capta la mujer ¿Has oído? Aquí Aquí en este punto ¿Has oído? Aquí en este punto ¿Has oído? 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 Bueno chicos Nosotros Nos despedimos ya De la transmisión Porque Se nos está descargando Ya el teléfono Nosotros vamos a seguir Todavía aquí En investigación Gracias a todos Por seguirnos chicos Gracias por estar pendientes Y vamos a proceder ya nosotros a analizar en esta semana lo que es el material Ahí estaremos subiendo a la página Gracias a todos chicos, buenas noches